Hasta ahorita lo que hay es una ley que protege ambientalmente y ecológicamente al municipio y esa ley te permite sentarte con los diferentes partidos, con las personas del cabildo, obviamente con los regidores para definir qué áreas sí y qué áreas no. Están prohibidas, sé yo, la Miguel Alemán, la Naira, el área de la Laguna, barques, plazas públicas, esas áreas. Es hasta ahorita lo que tenemos, que es una prohibición que generó un muy buen avance, la verdad, en materia de limpieza, de ecología, ambiental. Estamos evaluando precisamente, y va a haber que evaluarlo con los regidores, porque al final de cuentas serían los que votarían y tomarían la decisión el tema de lo drástico que tomó Hermosillo. Hermosillo siento yo que lleva más fines políticos. Inundan el partido que gobierna ese municipio, inundan de publicidad, se posicionan los que tienen ahorita, en este momento, inundados Hermosillo en publicidad. Ya que van a empezar las campañas, pues prohíben la publicidad. Entonces yo creo que lleva más bien un fin mañoso, vestido y maquillado con temas ecológicos. Pero bueno, es una buena medida que podemos retomar y que habrá que platicarle con los regidores y estaremos viendo, y obviamente con los partidos, y estaremos viendo si va a ser una prohibición parcial en ciertos lugares o va a ser una prohibición total en el pelo de los pendones. ¿Hay tiempo todavía para tomar esta decisión? Definitivamente hay tiempo. Sí, sí hay tiempo. Es más, podría tomarse, si a la mitad de la campaña se decide por parte del Jabil, lo que no hay pendones, se bajan los pendones, que estén arriba. Eso se está viendo y estamos evaluándolo junto con los regidores. ¿Podríamos verlo en la siguiente sesión? Podríamos verlo en la siguiente sesión, por supuesto. Yo creo que sería lo más propio. Si en la siguiente sesión se llega el consenso y se toma la decisión, entonces estaríamos votándolo para formalizarlo. Ayer en la noche se miraron algunas patrullas y algunas patrullas de la Policía Federal, dos camiones de pasajeros, elementos de la misma corporación. ¿Sabes algo de eso? La verdad no. Está habiendo movimientos a nivel nacional.